Bienvenidos, amigos, a esta sesión de la tarde de nuestro programa de un día. Estaba hablando por la mañana sobre un requisito muy básico para una buena meditación efectiva, y es cambiar la ubicación de donde oras, de donde meditas, de donde tienes tu actividad espiritual de afuera hacia adentro. La gente hace un pequeño lugar en su casa, este es mi templo aquí es donde hago mis oraciones. Esas oraciones se limitan a la idea de que la atención vaya al templo. La gente compra una silla especial, esta es mi silla de meditación y cuando meditan en esa silla, la atención está en, que bonita silla de meditación tengo nunca entra, permanece en la silla incluso durante el largo periodo que puedes sentarte. La gente compra una pequeña alfombra, un tapete, este es un tapete de oración, y estoy usando el tapete de oración para sentarme en él, por lo tanto, me siento muy bien. Esa es la sensación de una buena alfombra. No es el sentimiento de nuestro propio ser. Por lo tanto, si deseas que tu meditación sea exitosa para obtener más información de quién eres, de por qué estás aquí. De cómo fue hecho tu destino. De dónde está tu verdadero hogar. De dónde estarás completamente satisfecho. Si desea obtener respuestas a estas preguntas, no debes sentarte en una silla, ni en una alfombra, ni en una habitación privada, sino aquí mismo, en la parte superior de la cabeza. Para hacer eso, tienes que imaginar que esta es tu casa. El cuerpo es tu casa, y este cuerpo tiene muchos pisos. Obviamente tiene seis pisos cerca de los centros de energía, los chakras hacen los seis pisos. Cuando estás despierto, ya estás en el sexto centro, en el sexto piso, así que si puedes considerar este cuerpo como tu casa, imagina que es un cuerpo y una casa, lo mismo, y estás viviendo en esta casa. Estás viviendo en el sexto piso. No te importa qué inquilinos o quién vive abajo. Tu casa es el sexto piso. Estás en el sexto piso. Es un lindo piso hecho de hierro duro, acero, ladrillos, lo que quieras, pero piso duro, no sólo un espacio vacío. Es un piso a la altura de los ojos, y vives en él. Tienes una silla, una silla de oración, sobre él. Tienes una alfombra y ahí es donde, cada vez que quieres hacer meditación, entras en esa habitación en tu cabeza. Si puedes comenzar así, la meditación será exitosa. De lo contrario, lo convertirás en un ritual, todos los días lo hago, algún día obtendré resultados. La próxima vida estaré en el cielo. ¿Qué hay de llegar al cielo ahora? ¿Cómo puedes estar seguro de que irás al cielo la próxima vida si no puedes ir hoy? Tienes toda la capacidad de ir hoy. Un hombre fue a mi gurugi y dijo, maestro, por favor, en mi próxima vida hazme un hombre. El maestro dijo, ¿eres un burro ahora? Lo que sea que hagas en la próxima vida como hombre, ya eres un hombre. Hazlo ahora. No tienes que esperar. No pospongas. Es la tendencia de la mente posponer las cosas, de postergar las cosas. Es un obstáculo para la meditación. Deberías ganarle a la mente en eso. La mente dice, oh, estoy demasiado cansada hoy ese es el momento de meditar. La mente dice, tengo que levantarme temprano por la mañana para trabajar, para poder hacerlo mañana hazlo ahora. Tienes que contrarrestar la mente para superar este hábito de la mente de posponer las cosas. Es un esfuerzo deliberado. Al hacer esto, al decir una cosa y hacer lo contrario, tendrás control sobre tu mente. Entonces la mente no te molestará. La mente adopta hábitos basados en lo que le permites hacer. Si no permites que la mente entre en la pereza, en la demora, en las excusas por qué no hacer algo y vencerla. Cuando diga que no, tú dices que sí. Hazlo mañana no, hoy si haces eso, la mente queda bajo tu control. Entonces la meditación se vuelve más fácil porque entonces la mente no puede correr tanto como lo hace de otra manera. Entonces, lo básico es que debes sentarte detrás de los ojos antes de comenzar cualquier meditación. No es eso, está bien, meditaré y algún día iré allí. No, empiezas desde allí. ¿Por qué quieres comenzar desde cualquier otro lugar cuando estás despierto como ser humano y ya estás allí? Cuando estás despierto, estás allí. No tienes que salir a ningún lado para volver, no tienes que bajar para subir. La gente va al corazón y a los sentimientos y así sucesivamente para llegar allí. ¿Por qué? Ya estás allí, despierto, inteligente, capaz de saber dónde estás, así que comienza desde allí. Si puedes mantener tu atención detrás de los ojos, incluso por un tiempo razonable, podrás abrir tu décima puerta adentro y ver otro mundo allí. Si llega una perturbación, entonces controlas la perturbación de la mente. Quiero que te unas a mí en una pequeña meditación ahora basada en este principio de que tienes que estar detrás de los ojos y no comenzar desde ningún otro lado. Por lo tanto, el paso número uno es que cierres los ojos e imagines que esta es una casa y que estás en el sexto piso, sentado en el centro de esta habitación. Cierra los ojos y empecemos. Solo permanece en el centro de la cabeza, y no pienses más que lo que está allí. Mira a tu alrededor. ¿Está oscuro? ¿Puedes ver un poco de luz? ¿Puedes ver un color? ¿Qué está pasando adentro? Pero no sigas nada, no persigas la luz. No persigas nada. Quédate en el centro. Si sientes que no estás en el centro, retrocede con los pies. Pies en el piso duro que has hecho detrás de los ojos. Mantente en el centro. Abran los ojos. Bienvenidos. Puedes frotarte la cara, frotarte las manos y los pies. Cuando meditas por un largo período de tiempo, sentirás que más fácil volver al nivel físico frotándose la cara y los brazos, especialmente cuando comienzas a viajar a otras regiones, se vuelve fácil regresar. ¿Cuántos de ustedes pudieron ubicarse en el centro de la cabeza? Por favor levanten sus manos. Signo de interrogación abierta ¿Cuántos de ustedes tuvieron dificultades? ¿Cuántos de ustedes tuvieron pensamientos que los hicieron salir de la cabeza una y otra vez? Casi todos. Ahora tenemos que encontrar una solución a este problema, y paso a paso vamos a encontrar una solución a todos estos problemas. Para asegurarnos de que entendemos que esto se parece a nuestra cámara de meditación. Ahora la vamos a decorar, vamos a pintar las paredes, colocar una alfombra nueva, quitar los muebles, colocar muebles nuevos en esta área para que tu atención se centre más en esa área, y la idea sea hacer cosas adentro y no afuera. Vamos a intentarlo. Bien, cierra los ojos otra vez. Regresa a esa habitación y ve cómo puedes decorarla mejor. ¿Quieres pintar, quieres poner persianas o cortinas alrededor de las paredes? ¿Tienes alguna ventana? ¿Cómo quieres cubrir las ventanas? Solo mira alrededor y pon toda tu atención adentro. Cambia la alfombra. Mejora el piso. Trabaja un poco allí. Todo lo que quieras hacer, hazlo dentro de tu sala de meditación. Abran los ojos. Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes encontraron esto mejor para sentir que están dentro? Eso está bien, muy bien. ¿Cuántos de ustedes todavía tenían pensamientos externos? Bien, encontremos una solución para eso. Signo de interrogación abierta ¿Cuántos de ustedes tienen un mantra o un simran que repiten o un yapa? ¿Cuántos de ustedes tienen un canto que pueden usar? En este próximo ejercicio, úsenlo. ¿Cuántos de ustedes no lo tienen? ¿No tienes ningún mantra? ¿Alguna palabra para repetir? Haz las tuyas ahora mismo. Una frase corta que exprese tu amor por Dios o cualquier cosa que tengas, y sigue repitiendo lentamente la misma frase. Otros usarán las palabras de sinano-meditación existentes que tienen. De acuerdo, cierra los ojos. Regresa a esa habitación, siéntate en el centro y lentamente, deliberadamente sigue repitiendo las palabras y comienza a escucharlas con gran atención. Escucha atentamente cada sílaba de la palabra. ¿Cómo suena? ¿Es tu voz? ¿Es la voz de alguien más? Signo de interrogación abierta ¿Hay una persona hablando o más de una hablando? Si hay más de una persona, haz que todas hablen al mismo tiempo y repita las palabras lentamente, deliberadamente, escuchándolas, pero permanece en el centro. No permitas que la mente piense en otra cosa que no sean las palabras y repítelas abran los ojos. Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes encontraron que era más fácil que cuando repetían las palabras para mantenerse en el centro? Muy bien. Eso es mejor. ¿Cuántos de ustedes estaban viendo algunos colores o algunas imágenes, algunas caras frente a ustedes cuando intentaban hacer esto? Muy bien. También tenemos que encontrar una solución para eso. Si tiene un gurú, un maestro, cuando lo hagamos ahora, cuando repitan las palabras, miren la cara del maestro al mismo tiempo para que la visión no se distraiga con nada más. Si estás distraído, que sea por la cara de tu propio maestro, tu propio gurú, de modo que evitarás la distracción de la mente por las cosas visuales que suceden dentro. Estás atrapando la mente para permanecer en el centro, para que no salga por pensamientos, controlando pensamientos, palabras de pensamiento, sinan, por repetición, controlando cualquier imagen por la imagen de tu propio gurú y permaneciendo en el centro, intentando así ver si pasa algo más. Si encuentras que las luces se encienden o si sucede algo brillante, míralas desde la distancia. No te muevas hacia ellas, porque cuando te muevas hacia ellas perderás el centro y la experiencia se detendrá. Que no vengan porque te estás moviendo. Que vengan porque aún estás quieto. Cuanto más quieto estés en el centro de tu cabeza, más comenzarán tus experiencias. Así que probémoslo ahora. Si puedes usar el yang, esto se llama contemplación, el yang de tu gurú, mientras haces tu sinan, mientras haces tu repetición, puedes ver la cara. ¿Por qué digo ver la cara junto con tu sinan? Porque la mente puede hacer muchas caras de manera imaginaría. Si estás haciendo un sinan que te ha dado un maestro perfecto, no puede aparecer ninguna figura imaginaría. No puedes imaginar los ojos y la frente de cualquier maestro si estás repitiendo estas palabras. Es una buena protección. Es una protección contra rostros imaginarios, y haz el yang de tu gurú, de tu verdadero gurú. Por lo tanto, debe repetir las palabras junto con la visualización de la cara de tu maestro frente a ti, y permanecer justo en el centro cuando esté haciendo esto. Que nada te haga mover. Si vienen otras caras, que vengan y se vayan, algunas caras pueden ser muy extrañas. Puede que nunca las hayas visto, pero las has visto. Algunos provienen de vidas pasadas, y durante la meditación muchas experiencias provienen de vidas pasadas. Así que no hay nada por lo que preocuparse, es sólo una característica normal. Déjalas ir. Algunas se verán grotescas, algunas se verán graciosas, pero eso es normal. Si vienen, se moverán de un lado a otro automáticamente. Quédate en el centro tratando de ver la cara de tu maestro y repite las palabras. Intentemos. Cierra los ojos y haz yang, y sinan al mismo tiempo abran los ojos. Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes pudieron hacer esto, ver a su gurú, o su dios, la cara de su amado mientras hacían el sinan y la meditación también? ¿Cuántos de ustedes tuvieron dificultades para hacer las dos cosas juntos? Se requiere práctica. Esto requiere un poco más de práctica, no sólo para poder ver y repetir al mismo tiempo, sino también para ver, repetir y hacer preguntas mientras estás repitiendo con dos voces diferentes en la mente. Uno está repitiendo en una voz baja. Además de eso, todavía puedes hablar con tu maestro. Necesitarás algo de práctica. Si lo has hecho, sabes que primero comienzas a hablar con su maestro cuya image ves, y luego para comprobar que él es realmente el maestro allí, comienza a repetir las palabras. Mientras repites las palabras, puedes comenzar a hablar y conversar con el maestro. Se vuelve fácil si haces el sinan, la repetición, regularmente mientras caminas, trabajas, cocinas, cuando haces otras cosas y sigues repitiendo estas palabras, habitúas la mente para repetir las palabras. Cuando habitúes la mente, te sentarás a meditar y automáticamente la mente comenzará a repetir estas palabras. Te vas a dormir, automáticamente comienza a repetir las palabras. Al hacerlo un hábito, a la mente le gustan los hábitos. Si la mente tiene el hábito de repetir estas palabras, se vuelve muy fácil que continúe la repetición, y todavía estás encima hablando con tu maestro. Si la cara, los ojos y la frente del maestro permanecen firmes, él está allí, puedes hacer preguntas. Puedes tener una conversación. Puedes disfrutar de su compañía. Puedes volar con él. ¿Cuántos de ustedes quisieran volar? Intentemos volar en el cielo astral. Bien, ahora cuando estaban en la habitación, ¿cuántos de ustedes sintieron que la habitación era muy grande, expandida? ¿Gran espacio? ¿Cuántos de ustedes sintieron que tenía paredes y ventanas? Muy bien. Ahora esta vez voy a sugerirles que busquen una ventana. Cada sala que creamos en la cabeza, y nos sentamos allí tiene una luz proveniente de alguna parte. ¿De dónde viene la luz? Podría ser lateral, podría estar al frente, podría estar atrás. Puedes voltear, no con esta cabeza, darte la vuelta con la cabeza interior y decir que ahí está. Te insto a que mires por la ventana, y encontrarás que tu ser, el que estás sentado en la habitación de arriba, no tiene peso. Lo notarás. Si te mueves, no hay peso en eso, y sin el peso, esa forma tuya, que es similar a esta forma, es una forma imaginaria pero similar a esta forma, puede salir de la ventana y volar sin caerse. Vamos a intentarlo. Cierra tus ojos. Volemos en el cielo astral. Cierra tus ojos. Abren sus ojos. Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes pudieron volar? Estoy muy feliz. Es un buen número. Otros tendrán la oportunidad con un poco más de práctica porque este es un cielo natural. No es este cielo. Es el cielo interior. Acabas de echar un vistazo a ese cielo interior, y será natural que vayas cuando quieras, y vueles en ese cielo en el futuro. Solo se necesita un poco más de práctica. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es simplemente entender que hay algo más dentro de nosotros de lo que estábamos imaginando. No es pura oscuridad cuando cerramos los ojos. Están sucediendo muchas cosas allí, pero esta no es una buena meditación. Lo que hemos estado haciendo es una mala calidad de meditación. Falta algo realmente importante, sin el cual la meditación no puede llamarse buena meditación. Lo que falta es que no hemos puesto ningún amor y devoción en ello. Lo estamos haciendo mecánicamente. Lo estamos haciendo como una máquina. Como el cuerpo es una máquina y estamos haciendo todas estas cosas, no nos llevan demasiado lejos. Si quieres hacer un verdadero progreso espiritual, entonces tenemos que agregar el elemento de amor y devoción, lo que significa que deberías poder experimentar el amor de tu Gurú por ti y tu devoción por el Gurú. Por eso usamos dos palabras. Prem, Bhakti son dos palabras. Amor y devoción son dos palabras. ¿Por qué usamos dos palabras sino una? Porque somos incapaces de entender el amor. Hemos estado llamando a nuestros apegos como amor. En el apego, siempre somos conscientes de dos personas. Te amo significa me conozco mejor que a ti, y es por eso que decimos te amo en el amor verdadero, yo está olvidado. El amor de un maestro es tal que nos coloca por delante de sí mismo en su propia conciencia. Eso es tan poderoso que nos afecta. Algo nos pasa a nosotros. Incluso en presencia de un maestro, sentimos algo por eso. Entonces somos devotos. Nuestra expresión, digamos lo que digamos, incluso si decimos gracias es un acto de devoción. Si lo seguimos, podemos tocar sus pies, nos puede dar un abrazo. Él puede expresar en palabras. Él puede expresar con una sonrisa, y nos sentimos muy bien al respecto. Esta es una conexión de amor, y devoción entre un maestro y un discípulo. Si eso no está allí, la meditación es una cosa más hueca que otra cosa. Entonces tenemos que introducir el elemento de amor, y devoción para que sea una buena meditación. Hagámoslo ahora. Ahora regresemos allí, y esta vez no sólo hacemos lo que acabamos de hacer, lo que significa repetir nuestro sinán, visualizar al maestro, pero expresarlo, hablar con el maestro, decirle cómo te sientes, agradecerle por lo que te dio y quejándote de lo que no hizo. ¿Por qué no hiciste esto? Sólo cuando amas a alguien puedes decir esas cosas. Esta es una buena oportunidad para quejarse, gritar. Él es el mejor amigo. No hay mejor amigo. El maestro es el mejor amigo. Puedes decir lo que quieras y a él le gustará. Lo verás. Puedes probarlo. Por lo tanto, esta es una buena oportunidad para mostrar cómo desea que el maestro esté cerca de usted. Maestro, mis meditaciones no han tenido éxito. Por favor, haz algo. Un buen momento para decir eso. Maestro, ¿por qué pasé por este pesado karma? ¿Puedes intervenir, puedes ayudarme? Este es el momento de decirlo. Este es el momento de expresarte ante un amigo que está más cerca de ti que nadie más en el mundo, así que aprovecha esta oportunidad. Cierra tus ojos. Regresa al mismo lugar. Ese es el lugar de encuentro entre tú y tu maestro, y expresárselo más plenamente posible. Cualquier pregunta que tengas, pregúntasela hay. Cualquier problema que tengas, exprésalo allí. Cualquier sentimiento de amor que tengas, expresa eso también. Eres libre en este momento, así que aprovecha esta oportunidad y tómate tu tiempo. Abran sus ojos. Bienvenidos. ¿A cuántos de ustedes les gustó esta sesión? Esa es la buena, ¿verdad? Estamos pasando a la meditación real. Así es como debe ser. Así es como nos sentimos tan cerca de nuestro propio maestro, como obtenemos el beneficio de la cercanía real en la iniciación. Decimos que tenemos a Naantan. Tienes la iniciación de un maestro. Si no tiene un contacto diario como este, estamos guardando al Naantan en un bolsillo y manteniéndolo alejado. No estamos haciendo uso de nuestra iniciación si no tenemos contacto interno con el maestro todos los días. Esta debería ser una práctica regular, y luego encontrarás automáticamente las experiencias que tendrás para construir tu fe y crecer cada día. Cada día tendrás más fe, más experiencia, más certeza, más conocimiento. Ese es el propósito del camino de este maestro. Sant Mat significa eso. Esto no es un ritual. Requiere una práctica diaria de este tipo. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer, que eran segmentos muy cortos, de unos pocos minutos cada uno, ¿por qué tenía que contar cinco tan rápido cada vez era porque el tiempo era limitado? Cuando tengo un taller de meditación durante tres o siete días, lo hacemos en el momento adecuado. Lo hacemos por un tiempo razonablemente bueno para que cada paso se experimente por completo antes de pasar al siguiente paso. Hoy tómalo como una muestra. Esto fue sólo una muestra de los pasos que debemos seguir. Por supuesto, el siguiente paso que viene a su debido tiempo, si puedes centrarte, podrás escuchar la corriente de sonido en el interior. Una vez que los sonidos comienzan a llegar, puede engancharse al sonido prestando atención al sonido, el sonido comenzará a atraerte más rápido que el Sinan. Sinan es bueno hasta que puedas alcanzar el sonido. Cuando llega el sonido, puedes dejar el Sinan y el sonido te arrastrará. Si el sonido se debilita, puedes volver a Sinan. Es una práctica habitual, y después de un tiempo puedes cerrar los ojos o no cerrar los ojos y el sonido estará allí. La meditación simplemente significará atraer tu atención sobre lo que está haciendo para ponerla sobre lo que está sucediendo con el sonido. No tendrás que cerrar los ojos ni cerrar los oídos. Sólo tendrás que poner tu atención allí, y estarás meditando. Será natural y automático en cualquier momento. Podrás meditar sin ninguna formalidad de tomar esta o aquella posición. Mientras camines podrás meditar. De hecho, podrás estar conectado al sonido mientras realizas un trabajo externo. Es una experiencia muy hermosa, y con práctica definitivamente la obtendrás. Estaba compartiendo estas cosas como consejos de mi experiencia de cómo pueden mejorar la meditación que muchos de ustedes ya están haciendo, pero no se pierdan los elementos principales. Primero, debes comenzar sólo después de ubicarte detrás de los ojos. Simplemente sentarse donde estás y cerrar los ojos no es un buen comienzo. Un buen comienzo es imaginar que estás detrás de los ojos en tu cabeza y luego comenzar. Segundo, introduce amor y devoción cada vez que meditas. Habla con el maestro y pídele ayuda hasta tal punto que incluso puedes pedirle que medite por ti. Dile, maestro, entiendo que puedes hacer todo. ¿Por qué no haces un pequeño sinán para mí también? Y tu experiencia mostrará que el maestro comenzará a hacer el sinán, y podrás sentarte y escuchar a tu maestro repitiendo tus palabras. Eso es fácil. Es maravilloso escuchar la voz de tu maestro haciendo sinán por ti, y estar escuchándolo. El maestro dice, ven, vámonos, volemos y tú vuelas con el maestro. Él está a tu lado en el cielo. Tienes una compañía permanente, una amistad que nunca desaparecerá. Tal es el valor de tener un maestro viviente perfecto que pueda iniciarte y convertirte en tu amigo para siempre. Un niño pequeño me dio tres preguntas ayer. Ella es muy pequeña. Sus preguntas incluyeron la pregunta, ¿qué es la iniciación? Para un niño hacer esta pregunta es muy impresionante para mí. Mi respuesta fue muy simple. Es que cuando el maestro te acepta y se convierte en tu amigo, cuando se convierte en tu amigo para siempre, eso es iniciación. La iniciación no es el método de enseñar cómo repetir palabras. La iniciación no te dice qué palabras repetir. La iniciación consiste en que el maestro se convierta en tu amigo permanente, y eterno al que puedas acceder por dentro, a quien puedas quejar, hablar, cualquier cosa, donde no haya nada secreto, cualesquiera que sean los problemas que no puedes compartir con nadie, puedes compartirlos con el maestro. Es una experiencia muy diferente de la verdadera amistad. Hemos tenido algunos grandes seguidores de maestros. Tuve la suerte de tener Darsan y su compañía durante muchos años. Uno de ellos era un médico veterinario, cuyo nombre era Dr. Isersing. Era un médico simple, pero estaba trabajando para un hombre grande. Estaba trabajando para el Maharaj de Kapurtala, un estado no muy lejos de Beas donde vivía mi maestro, Baba Sawansing, el gran maestro. Entonces, el Dr. Isersing había escuchado que había un maestro en algún lugar en la orilla del río Beas, pero nunca se interesó hasta que descubrió que dos de sus vecinos musulmanes en Kapurtula eran seguidores de ese maestro. Él les preguntó, quiero conocer a un maestro perfecto, y he estudiado toda la literatura, he estado leyendo todos los libros. ¿Puedo verlo? Ellos dijeron, por supuesto. Somos sus discípulos. Solo ve a conocerlo. Tiene una pequeña cabaña, un pequeño lugar donde vive a tres millas de la carretera principal de Jete en el río Beas. En la orilla, lo encontrarás. Entonces, después de terminar su día de trabajo, Isersing tomó su bicicleta y condujo a lo largo de la orilla del río. Condujo tres millas. No vio vera, ni maestro. Condujo tres millas más. Él dijo, tal vez, ya sabes, en India has notado que la distancia es algo muy subjetivo. Tú vas, alguien dice, una milla. Vas una milla. ¿Cuán lejos? Una milla entonces la milla no parece terminar. Siempre es una milla, y luego dices, nos dijiste una milla, y es más. Dijiste que es sólo una milla. Pensó que quizás tres millas significaban tres millas más, así que fue tres millas más. Se oscureció y se hizo muy oscuro. Siguió adelante, y luego descubrió que había un ferry que cruzaba la gente al otro lado del río. Entonces le dijo al hombre del ferry, he venido a casi nueve millas de la carretera, y no veo el dera. Él dijo, oh, estás en el lado equivocado del río. El dera está del otro lado. Has venido a la orilla equivocada del río. Llegaste al lado derecho del río, y el dera está en el lado izquierdo. Él dijo, ¿puedes llevarme en tu ferry al otro lado? Él dijo, este ferry te lleva sólo a un pequeño pueblo, y no hay camino, no hay camino que conecte ese lugar con el dera. Tienes que regresar y venir por el otro lado. Él dijo, no, porque debería hacerlo cuando ya estoy casi a la mitad. Él dijo, está oscuro. Hay animales salvajes en el otro lado. No es un buen momento para ir. No hay camino adecuado. Llevas una bicicleta, como irías con una bicicleta sin un camino. Él dijo, no, no. Llevaré la bicicleta sobre mi cabeza. De todos modos, convenció al barquero para que lo cruzara. Era muy oscuro. Llevaba la bicicleta en la cabeza. Las espinas lo estaban lastimando. Cuando se apartaba, se acercaba más el río para no perder de vista al dera. Estaba perdido y regresó. Temprano en la mañana, cuando el sol estaba a punto de salir, llegó al dera. Encontró esas dos cabañas donde el gran maestro, Baba Sawansing, solía venir los fines de semana porque todavía estaba trabajando como ingeniero en otro lugar, pero vendría el fin de semana bajo las instrucciones de su gurú para hacer este trabajo. Cuando llegó allí, llamó a la puerta y salió una anciana. Ella comenzó a usar un lenguaje tan abusivo, se enojó tanto con él. Ustedes no tienen sentido de venir y molestar al maestro en este momento. Ella mostró tanta ira y usó palabras sucias sobre el hombre. Él dijo, ¿Esta es la misma Bibi que escuché de mis vecinos? Esta Bibi, su nombre es Bibi Ruko. He escuchado el nombre de Ruko, y no hay nadie más que esta Bibi. Ella era la discípula de Suamiji. Ella era la ayudante de Baba Jaimal Singh, se va a dar. Ella ahora está ayudando a este maestro. Si con tres maestros no ha perdido la ira, ¿qué voy a conseguir aquí? Todo esto está mal. No hay maestro. Muy decepcionado, volvió. Le dijo a sus vecinos esa mañana, todo fue un viaje muy tonto. Fui del lado equivocado del banco. Conocí a la persona equivocada, esa tal Bibi. Y se rieron de él. Él dijo, ¿Por qué se están riendo? La pasé muy mal toda la noche. Dijeron, nos estamos riendo porque el maestro te engañó. Él dijo, ¿El maestro juega trucos? Pensé que era una persona espiritual. Dijeron, los verdaderos maestros son espirituales y también traviesos. También pueden jugar trucos porque actúan de manera humana, porque tienen que ser tus amigos. Si se sientan en una plataforma alta, puedes adorarlos. Puedes escucharlos. No pueden ser sus amigos. Bajan a tu nivel y juegan contigo. Han jugado juegos con muchas personas. Entonces, ¿qué truco me jugó? El truco fue que fuiste a ver al maestro. Saliste sin verlo. Viste a una dama y volviste. La dama actuó siguiendo las instrucciones del maestro. La próxima vez que vayas, la encontrarás muy cariñosa. Ella no se enojará en absoluto. Por lo tanto, ella te estaba probando. De hecho, el maestro te estaba probando. ¿Has venido a verme o has venido a ver a la dama? Saliste después de ver a la dama. Por lo tanto, se perdió el punto de lo que el maestro estaba haciendo. Él dijo, Muy bien, iré otra vez, el próximo fin de semana y durante el día, y ahora sé dónde está el vera así que el próximo fin de semana se despidió del palacio y fue a ver al maestro. El maestro estaba sentado afuera de esa choza en una silla. Él fue allí y dijo, Maestro, mi nombre es Isersing. Soy un médico veterinario en el palacio de Capurtala y he venido para que me inicies. Quiero a Naham porque mis vecinos han obtenido el Naham de ti, dos tipos musulmanes, y me dijeron que tuvieron un gran éxito, así que he venido por el Naham. He estudiado mucho y estoy dispuesto a tomar el Naham de ti. El gran maestro dijo, Bueno, Isersing, ¿te has roto el brazo? Él dijo, ¿qué es un requisito para Naham? No no no. No es un requisito para Naham, dice el maestro. Simplemente sucede en tu destino, está tan escrito que se te dará Naham después de que te hayas roto el brazo, ¿por qué me rompería el brazo? Él dijo, Montas a caballo, puedes caerte del caballo y romperte el brazo. Sucede. Él dijo, pero no montaré un caballo. Él dijo, pero siempre has estado montando caballos. No, ahora desde hoy no montaré un caballo. No me romperé el brazo. Él dijo, de todos modos, cuando te rompas el brazo y te sanes y te cures, vuelve y te iniciaré. Te lo prometo. Él dijo, está bien. Regresó. Tan pronto como llegó a su casa, su esposa, mía, que se llamaba mía, dijo, ¿dónde has estado? El maharajá te ha estado llamando todo el día. Debe ser algo serio. Han llegado cinco mensajes. Envía a Isersink al palacio. Envía a Isersink al palacio. ¿Dónde has estado? Él dijo, fui a ver a un maharají en una vera. Ella dijo, será mejor que vayas al palacio. Así que corrió hacia el palacio. Maharaj estaba sentado en su trono y dijo, ¿dónde ha estado, doctor? Lo he estado esperando desde la mañana. Sí, señor, ¿qué puedo hacer por usted? Dijo, hoy, esta mañana recibí dos nuevos caballos de Arabia. Son mis mejores caballos, y estoy esperando. Le dije a todo el palacio, Isersink montará un caballo y yo montaré el otro al mismo tiempo. La inauguración de los caballos tendrá lugar cuando venga mi médico veterinario. Isersink dijo, maharajá, por favor, perdóneme. No montaré el caballo. ¿Por qué? Has estado montando a caballo todos los días. ¿Qué hay de nuevo en esto? Él dijo, no, no quiero romperme el brazo. Él dijo, ¿quién te ha metido esta tonta idea en la cabeza? Has estado montando caballos todos los días. Él dijo, el maharají me lo dijo. Él dijo, yo soy el maharajá. No hay otros maharajís, yo que te lo digo. No, lo sé. De alguna manera tuve un sentimiento tan fuerte cuando me dijo que debía saber algo. Estaba tan positivo que me romperé el brazo. No quiero sentarme en un caballo. Él dijo, mira, te he esperado todo el día. Todo el palacio está esperando. Al menos para salvar mi cara, sólo siéntate en el caballo. Me sentaré en el caballo, tú siéntate en un caballo, me iré y te bajas. ¿Está bien? Está bien, puedo hacer eso. Entonces el maharajá se subió a su caballo e Isersin puso su estribo, y simplemente se subió a la silla y el caballo salió disparado. Era un caballo nuevo, no lo sabía, pisó una piedra y cayó. Isersin cayó debajo de él y tuvo múltiples fracturas del brazo derecho. Él dijo, sabía que esto sucedería. Las palabras de ese hombre fueron muy poderosas. Lo sabía desde el principio, pero no pensé que sólo un caballo parado me haría esto. De todos modos, múltiples fracturas. Se puso los yesos y todo lo demás, y luego de seis semanas fue una fractura muy grave después de seis semanas su hombro, y su brazo estaban todos calcificados y no se movían. De todos modos, regresó Aldera, y le dijo al gran maestro, dijo, me he roto el brazo. He sanado mi brazo. Dame Naham. El gran maestro dijo, levanta tu mano derecha hacia tu oído. Maestro, no puedo hacer eso. Está atascado. Todo está completamente atascado por la calcificación. Lo siento, no puedo darte Naham entonces. Él dijo, ¿qué tipo de gurú eres? Cada vez que pones una nueva condición. La última vez que dijiste, te rompes el brazo y ahora estás diciendo, pon tu mano en tu oído, porque agrega nuevas condiciones. No, no, no es una condición nueva, dice el maestro. Esta condición la introduje al principio. Le dijo, ve y rompe tu brazo y cúrate no te has curado. Él dijo, maestro, no hay solución para esto. Está todo calcificado. Se ha convertido en un hueso entero. No puedo mover mi hombro y mi brazo. Él dijo, cuando tus caballos se rompen la pierna, ¿qué haces? Él dijo, bueno, cuando cuido de los caballos, usamos ácido nítrico y ácido de linaza, y este aceite es una mezcla tan fuerte. Es muy doloroso, pero cuando lo aplicamos a los caballos, golpean tanto el pie con dolor que hacen un agujero en el suelo. Él dijo, ¿por qué no intentas eso? Él dijo, maestro, ¿qué quieres decir? Moriré si hago eso. No, no morirás. Te diré una fórmula, la proporción del uso de los ácidos. Es cuatro veces de esto y una vez de esto. Hazlo dieciséis veces, dilúyelo y pruébalo. Él dijo, maestro, esto es muy difícil, pero lo intentaré. Él regresó e intentó el tratamiento, y fue doloroso. Me dijo que era muy doloroso pero soportable, y que fue capaz de disolver la calcificación y pudo moverse. Regresó y se inició. Un hombre que pasó por una iniciación como ésta realmente respetó esa iniciación. Se dio cuenta de que había conseguido algo muy valioso, y por lo tanto, hizo un buen progreso. Más tarde, este hombre dijo, este gurú es perfecto o tuvo plena satisfacción. Aunque había conocido a muchos gurús antes, este gurú le dio plena satisfacción, y escuchó que si una persona puede mirar la cara de un maestro viviente perfecto, tener el darsán de un maestro viviente perfecto, se iniciará un día, si no en esta vida, en la próxima vida. Tener el darsán de un maestro perfecto es tan útil. Él le dijo a sus amigos, lo mejor que puedo hacer por ti es llevarte al maestro. Es posible que no lo sigas. Míralo. Si él te mira, te da el dristi, segúrote que iniciarás en el Naam automáticamente sin que lo pidas y lo intentes. Luego le preguntó a su padre, papá, quiero que vayas a la ladera y veas a mi maestro. Dijo, eres un tonto y un loco al seguir a un hombre como gurú. Cuando tenemos a gurú Grand Sahib, tenemos nuestro libro sagrado. No puedo creer que pueda haber un hombre como gurú. Él dijo, maestro, olvídalo. Él no es un gurú. Solo anda y ve a un buen hombre. No tengo tiempo para un buen hombre. No voy. Sé que me estás engañando para llevarme allí, y no iré. Puedes esforzarte tanto como quieras. Así que vino al gran maestro. Él dijo, quiero traer a mi papá para que obtenga el Naam de ti. Él dijo, y Ser Singh, tráeme a tu papá. Ese es tu trabajo. Le daré Naam. Ese es mi trabajo. Él dijo, maravilloso. Todo lo que tengo que hacer es traerlo. Así que un día el gran maestro iba a viajar en tren. En la estación de Beas está un poco débil arriba, tienes que subir unos escalones y hay una plataforma. Entonces comenzó a descubrir algún truco para llevar a su padre a ver al gran maestro. Él dijo, maestro, vas a estar en la estación durante al menos 10 a 15 minutos antes de que llegue el tren. Voy a llevar a mi Bapú, a mi papá, a la estación. Le diré que voy a ir al jefe de estación para trabajar, y luego iré a por ti. Vienes y le das Darzan. Eso es todo lo que quiero. El gran maestro dijo, sí, lo haré. Entonces le dijo a su padre, ven, tengo algo de trabajo en la estación. ¿Quieres venir conmigo? Él dijo, está bien. Entonces ambos subieron a sus caballos y llegaron a la estación. Él dijo, Bapú, papá, agarra mi caballo. Iré al jefe de estación. Tengo un poco de trabajo y volveré. Su padre dijo, está bien. Sostuvo las riendas del segundo caballo y Sersin corrió hacia abajo. Él dijo, maestro, mi papá está allá arriba. Ven y dale Darzan. Sí, sí. Y ambos corrieron. A veces digo, ¿te imaginas? Estamos hablando de un gurú, que ya tiene una barba blanca a esa edad, y que corre con otro médico así. Es casi como algo infantil, pero los gurús son como niños, puedo decirte eso. Pueden jugar un juego a tu nivel. Entonces ambos corrieron escaleras arriba y vieron que el Bapú había dejado el caballo y se había ido. Sospechaba que algo estaba pasando, y él no estaba allí. Entonces el gran maestro dijo, lo siento, y Sersin, tu padre perdió esta oportunidad, así que no puedo evitarlo. El trato es que me traigas a tu papá y yo le daré Naham. Él dijo, maestro, mi papá no es así. Es muy difícil persuadirlo. Es casi imposible. Será un gran milagro si de alguna manera puedes persuadirlo. De todos modos, cuando nada funcionó, y Sersin dijo, después de todo, es una promesa. El gran maestro dice, lo traes allí es tu trabajo, y dar a Naham es el trabajo del maestro sólo debo traer a Bapú allí. Entonces, cuando el Bapú estaba durmiendo una mañana, temprano en la mañana, trajo una soga y ató a su padre al pequeño catre. Él dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Papá, te estoy llevando a mi gurú. ¿Cómo puedes obligarme así? Él dijo, ya he arreglado una tonga y un carro de caballos. Ya he arreglado, está parado afuera, y te llevará directamente allí. Él dijo, no puedes obligarme a ir allí. Él dijo, no, tengo un trato. El trato es que tengo que llevarte al maestro. En su trabajo hacer lo que quiere hacer, no puedes obligarme. Estás loco. Te volviste loco. Perdiste el cerebro. Él dijo, puedes decir lo que quieras. Vas a ir allí. Era un hombre fuerte. Llevaba todo el charpo y junto con el papá con una soga. Lo sacó, lo puso en el carro y le dijo a la tonga, corre hacia la vera. Papá gritó, mi hijo se enojó y todos los vecinos salieron. Dijeron, y Serzing, signo de interrogación abierta ¿qué está pasando? Él dijo, mi papá se ha vuelto loco, y lo estoy llevando al hospital. Él dijo, no estoy chiflado. Mi hijo está chiflado. Dijeron, llévenlo rápido. La tonga ahora conduce, el hombre grita, sus brazos se lastiman con la cuerda y sus piernas se lastiman, y el tramo es de 15 millas, tonga corriendo rápido. Él dijo, llévalo rápido, llévalo rápido. Allí el gran maestro estaba sentado afuera en una silla. Esta extraña escena está teniendo lugar, un hombre gritando en una tonga, en un carro de caballos, y atado así y gritando, e Serzing en un caballo al lado, y ambos llegan allí. El gran maestro estaba sorprendido. Acaba de levantarse e Serzing dice, maestro, traje mi papu él dijo, ¿es esa la forma de traerlo? ¿Cómo puedes tratar a tu padre así? ¿Cómo puedes atarlo así? El padre dijo, eso es lo que le he estado diciendo, que está chiflado. Se ha vuelto loco. Él dijo, y Serzing, te has vuelto loco para traer a tu papá así. Quítate las cuerdas. Llamó a dos cebadares, quítenle las cuerdas, lleven a Sardarji adentro y aplíquenle un poco de bálsamo. Signo de exclamación abierta mira cómo este hombre ha tratado a su padre. Lo ató con cuerdas. Bien, tómenlo y pónganle bálsamo en las manos, y lo sacaron. Y Serzing decía, ¿cómo pudo este maestro iniciar a mi padre? Puede llevar años hacerlo. Así que el maestro dijo. Vete ahora. Y regresa en tres días. Y Serzing dijo, ¿qué pasará en tres días? Conozco a mi vapú. Yo conozco a mi papá nada sucederá en tres días. De todos modos fue porque el maestro dijo, vete. Después de tres días, él llega y ve una escena extraña. El gran maestro todavía está sentado en esa silla, y su vapú está parado así frente a él, y de alguna manera cuando se acerca, se baja de su caballo. El caballo ensucia el lugar y su padre se quita la camisa y limpia el lugar. Él dice, ¿estás loco? Gurú sentado frente a ti y estás ensuciando este lugar. Signo de exclamación abierta estás realmente chiflado. Él dijo, ¿eres tú, papá? No podía creer lo que pasó. Él dijo, nunca me dijiste quién era él. Él es un verdadero Satguru perfecto, y soy muy afortunado. Él dijo, ¿qué quieres decir? Recibí el Naam esta mañana de él. Los maestros pueden hacer muchas cosas. Los subestimamos. Los tomamos como seres humanos comunes porque actúan como seres humanos comunes. ¿Por qué estos maestros con tanto poder, tanta influencia pueden hacer cualquier cosa, por qué actúan tan ordinariamente? ¿Por qué se comportan simples como la gente común? La razón es que su papel no es enseñar. Su papel es ser amigos. Y Ser Singh, el mismo hombre, antes de morir, me dijo, no reconocimos a nuestro maestro. Él no es un gurú primero. Él es un Yar primero y un gurú después. Él es un amigo primero y un maestro después. Nunca entendimos esto, que la amistad es una parte tan importante, que este es un verdadero amigo que tenemos, un verdadero amigo de por vida, para siempre. No para esta vida, sino para toda la vida. Hasta que nos lleve a nuestro verdadero hogar, a Salcán, seguirá siendo nuestro compañero y amigo. No es una cosa pequeña. Es mucho más grande, pero para hacer eso llega a nuestro nivel. Se vuelve igual al que nosotros. Se vuelve tan ordinario como nosotros. ¿Por qué? Porque si él no fuera como nosotros, no podríamos ser amigos. ¿Qué haríamos? Y dorarlo. Suponiendo que ahora un gurú entra en esta sala, es sólo una suposición. El gurú viene volando en el aire para mostrar que es un gurú. Él es milagroso. Él puede volar frente a nosotros. ¿Cuál será nuestra reacción sentado aquí? Algunos de nosotros diremos que puede haber algunas cuerdas, algunas cuerdas en alguna parte. Primero intentaremos ver cómo está realizando este truco. Algunas mujeres incluso pueden desmayarse al ver a un hombre volando sin cuerdas. Algunos lo adorarán. Quizás este es un súper ser humano. Algunos lo admirarán. Nadie lo amará. Nadie será un amigo para él. Si se cae por error, cinco de nosotros nos levantaremos. ¿Estás herido? ¿Estás bien? Primera oportunidad de que pueda ser tu amigo. Imagina adorar a una persona es diferente de ser un amigo. Estos maestros vivientes perfectos no vienen a ser adorados. Hemos estado adorando tantas deidades toda nuestra vida, tantas vidas. Vienen a ser nuestros amigos. Como amigos, como compañeros nos llevan de vuelta a casa. Es un papel muy diferente que tienen, y es por eso que vienen de la misma manera ordinaria. Dondequiera que hayan venido en todo el mundo, han venido en la misma forma al mismo nivel que los buscadores que llevaron a casa. En la misma estación de la vida. No pretendieron ser alguien de ninguna manera superior a los demás. De hecho, eran más ordinarios que la gente común. La gente maestros como Kabir vinieron como tejedores. Había gente rica, principesca, los reyes seguían a Kabir, y él seguía siendo un tejedor, dijeron, ven a nuestro palacio y quédate allí no, mi trabajo es tejer, y soy un tejedor rabida será un zapatero. Siguió siendo un zapatero. El rey Pipa estaba al lado de él. Su pequeña cabaña estaba al lado y reparaba zapatos todo el tiempo. Sin embargo, el rey Pipa dijo, por favor, ven al palacio. Él dijo, no, mi trabajo es reparar zapatos, hacer zapatos con cuero un día. El rey Pipa dijo, este hombre debe ser tan humilde que, a pesar de mi oferta, estoy dispuesto a darle todo en el palacio. ¿Por qué se sienta en el pasillo? Debe tener algo especial. Alguien dijo, no subestimes este zapatero. Él no es un mochi ordinario. Él es alguien muy especial. Ve y consigue un poco de Dixa de él. Ve y consigue algo especial. Entonces el rey dijo, el rey Pipa dijo, está bien, iré temprano por la mañana. La gente podría, preguntarse, ¿por qué voy a un mochi para obtener Dixa, pero iré temprano por la mañana cuando nadie pueda verme? Le pediré al zapatero por alguna gracia. Así que se levantó una mañana temprano a las tres, y se dirigió a la cabaña del zapatero. El zapatero estaba haciendo zapatos, y el zapatero dijo, ¿qué te trae por aquí, majestad? Dijo Rabidas. No he venido como rey. He venido como mendigo. Te ruego que me des tu Dixa. Él dijo, sí, por supuesto. Estaba poniendo algo de cuero en remojo en el agua, y esa agua sucia. El místico tomó su mano así y dijo, bébalo Amit. Él dijo, ¿esta agua sucia? No se parece a un Amit. Así que no quiso decir que no, e hizo como si lo bebió, pero nunca lo bebió. Lo dejó ir en la manga de su camisa y se fue. Gracias, gracias. Él dijo, signo de exclamación abierta. ¡Qué tipo de experiencia terrible tuve! Pensé que me iba a dar un poco de gracia. Me ha dado un poco de agua sucia para beber. Y fue y vio la mancha en su camisa causada por el agua sucia. Él dijo, esto es terrible. Mañana todos me preguntarán, ¿cómo te manchaste la camisa? Se quitó la camisa. Llamó a su asistente confidencial, por favor llame al lavandero ahora mismo en medio de la noche. Dile que tome mi camisa, la limpie, la seque y la traiga por la mañana. Entonces el hombre llevó la camisa al lavandero. El lavandero fue despertado. Él dijo, el rey quiere que esta camisa vuelva a estar limpia. El lavandero dijo, está bien y trató de limpiarla. Había una mancha aquí. Su pequeña hija se levantó y dijo, ¿qué pasa, papá? ¿Hay algo mal? Te levantas por la mañana. Tengo que limpiar esta camisa. Puedo ayudarte, dijo la niña. Cuando vio la mancha, dijo, quizás al masticarla la mancha podría desaparecer. A veces lo hacen. Entonces ella comenzó a masticar esa mancha para limpiarla la camisa. Y ella comenzó a iluminarse. Ella comenzó a hablar de regiones más altas. La niña se iluminó y su padre se sorprendió. ¿Qué pasó? No lo sé. Puedo ver todo muy claramente. Dijeron que esto debe ser algo en la camisa que esta joven sin nada se ha iluminado y tiene todo este conocimiento. ¿De dónde viene? Ella comenzó a dar discursos. Después de algunos días, el rey también escuchó que la hija del lavandero estaba dando discursos, y se iluminó a una edad muy temprana. Él dijo, quiero ir a ver a esta joven mística. Ha aparecido una joven santa en nuestro complejo. Así que fue a la cabaña del lavandero y dijo, quiero ver a tu hija que se ha iluminado, da todos estos buenos discursos ahora. La hija salió y se puso de pie para inclinarse ante el rey. El rey dijo, no, no, no. No te inclines ante mí. No he venido como rey. He venido a presentarte mis respetos porque estás iluminada y quiero esta iluminación. Ella dijo, no me inclino ante ti como rey. Me inclino ante ti porque todo lo que obtuve fue de ti. Dijo, no te di nada. No, enviaste la camisa. Todo estaba en esa camisa en esa pequeña manga. Oh, nunca me di cuenta de lo que él realmente quería decir, realmente quería decir que era agua bendita. Así que dijo, gracias por recordarme esto y corrió hacia rabidas. El zapatero cometí un gran error. Nunca puse ninguna gota de eso en mi boca. Permití que me metiera en la manga. Una niña allí en mi complejo ha podido iluminarse solo con eso. Por favor, dame un poco más ahora. Él dijo, lo siento. Rey, estos son momentos muy raros. Cuando un maestro siente que un rey no le importa que él sea un rey y él viene rogando por algo, un maestro obtiene una gracia extraordinaria, y les da algo tan especial que de lo contrario no se obtiene. Perdiste la oportunidad. Esa chica lo entendió. Ahora te daré la iniciación, la cual obtendrás los mismos resultados que la niña obtuvo en unos 20 años a partir de ahora, pero medita regularmente. Una increíble historia de cómo los maestros pueden hacer lo que les gusta, a qué hora les gusta, y es todo basado porque están trabajando como seres humanos. La compasión humana sale como una compasión humana pero de una manera muy divina, y afecta a las personas. Nunca subestimes. Se convierten en amigos de tal tipo que sientes que puedes confiar en ellos más que nadie. Se convierten en amigos que sabes que son incondicionales en su amor. No te juzgan nunca. Hay algunos criterios muy simples que puedes ver en cada maestro perfecto. Uno, nunca dicen que son un maestro. Ningún maestro perfecto ha afirmado que es un maestro. El gurú Nanak, el principio, el mejor gurú, el mejor primer gurú de los Sikhs, no dice en ningún lugar que es un gurú o un maestro. Él dice Das on Kadas, él es el sirviente de los sirvientes. Se llama así a sí mismo. Todos los demás han dicho, sólo estamos haciendo el Seba del Sangat. Nadie ha afirmado nunca. La primera vez que alguien dice, soy un gurú asegúrese de que no lo sea, ciertamente no es un maestro viviente perfecto. Podría ser un buen maestro, pero no un Sant Sat Gurú o un maestro viviente perfecto que da este tipo de cosas de las que estamos hablando, que nos pueden llevar de vuelta a casa. En segundo lugar, no realizan milagros para demostrar que son extraordinarios. Viven como la gente común por completo para que puedan ser amigos, como los amigos que tenemos en el mundo. En tercer lugar, no dicen, este es mi grupo. Voy a trabajar para este grupo. Su mensaje es para todo el mundo. Nunca dicen, este tipo de personas pueden venir a mí, los demás no pueden venir a mí. Si hacen una distinción, no son maestros vivientes perfectos. En tercer lugar, nunca cobran por lo que hacen. Lo consideran Seba para sus maestros, Seba para el Señor. Nunca dicen, te daré Naam por cuatrocientos dólares o quinientas rupias. Nunca cobran por ningún servicio. Si se les da un Seba, nunca lo usan para su propio propósito. Pueden usarlo para servicio nuevamente. Son Seba dares de sus propios discípulos. Por lo tanto, encontrará que nunca aceptan dinero para sí mismos. Si se llevan el dinero, siempre es por el bien de la gente, y por razones logísticas que como tomar los gastos de dirigir un espectáculo o algo, sólo por estas cosas simples, no por sí mismos. Ellos hacen su propio camalli, sus propias ganancias de lo que sea que estén haciendo, ya sea que sean tejedores o empleados de alguna compañía o que sean un agricultor común, sean lo que sean, están ganando, lo que gastan en ellos mismos, y en sus sellos se ganan a las familias como cualquier otra persona, y no utilizarán ninguna de las donaciones que les lleguen. Hay cosas simples que puedes encontrar en cada maestro viviente perfecto. Si encuentra que incluso estas cosas simples no están ahí, entonces, naturalmente, puede estar seguro de que no son perfectos. Pueden ser algún gurú de cierto nivel pero no maestros vivientes perfectos. La pregunta surge si ni siquiera podemos saber quién es un maestro perfecto, son demasiado comunes para nosotros, ¿cómo podemos encontrar uno? Si alguien dice, quiero encontrar un gurú perfecto, ¿cómo puedes encontrar uno? La respuesta es que no puedes encontrar uno. De ninguna manera. Nadie puede encontrar un gurú. Punto. Porque son demasiado comunes. No hay manera. Incluso los criterios que te digo, veinte impostores también pueden seguir esto. También pueden pretender tener estos. Puede que no tengan realmente. Los maestros nunca se enojan. Estas personas pueden contener su ira por un tiempo para ser como un maestro. ¿Cómo puedes saber quién es un maestro? No puedes encontrar uno. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si no puedes encontrar uno, puedes ser encontrado por uno. Un maestro puede encontrarte. Tú no puedes encontrarlo. ¿Cómo sabrá un maestro que tienes que encontrarte? De buscar dentro de ti mismo. Si un maestro no sabe que un buscador, un discípulo suyo, lo está buscando por dentro y no aparece ante él de alguna manera, por alguna coincidencia, por algún método, no es un maestro viviente perfecto. El maestro debería conocer a su discípulo más de lo que el discípulo sabe. Por lo tanto, cuando buscas en tu corazón y oras, quiero un maestro perfecto. Quiero volver a mi verdadero hogar. No con palabras. No tienes que gritar en ningún lado. En tu propio corazón, tu propia mente. Estás buscando así. De seguro que un maestro viviente perfecto se encontrará con su vida, y puede tomarse el tiempo para reconocerlo. Puede tomarse un tiempo para seguirlo, pero el maestro vendrá en respuesta a su búsqueda interior. No es necesario buscarlo, porque la búsqueda causará confusión. Buscas en un lugar, buscar en otro lugar. Espere. Sólo espere por uno y uno vendrá. Pasé mi vida en este proceso de mirar a la gente buscando. Conocí a buscadores, satsanguis, iniciados, maestros, muchos, y he visto a este director operando todo el tiempo. Dondequiera que haya habido un buscador serio para regresar a su hogar, ha aparecido un maestro, y no han encontrado al maestro. El maestro viene de un lugar donde no esperaban. Sifu apareció a través de extrañas coincidencias. El maestro aparece. Alguien de la nada viene y te dice. Alguien te da una dirección. Vas allí y encuentras a alguien más. Han ocurrido extraños sucesos donde encontraron maestros perfectos. Estuvieron buscando toda su vida, y no pudieron ir a buscar a nadie, y el maestro viene y los encuentra. Por eso dicen, cuando el chela está listo, aparece el gurú. No dicen, cuando el chela está listo, se encontrará al gurú. Cuando el chela está listo, aparece el gurú. Eso es verdad. Es literalmente cierto que cuando estés listo, cuando tu búsqueda esté lista, aparecerá un gurú en tu vida. ¿Cuándo estás listo? Esa es otra pregunta. ¿Cuándo estás listo? ¿Estás listo cuando dices, ya tuve suficiente de esto? Tengo la sensación de que este no es mi lugar. Tengo la sensación de que hay más de lo que estoy viendo aquí, y quiero ir más allá de esto. Quiero ir a casa. Quiero ir a donde me parece verdad. Es una búsqueda de la verdad, y no creo que sea algo muy cierto. Parece que las personas son hipócritas. Parece que la gente dice una cosa y hace otra. Parece que este mundo es muy extraño. No pareces encajar en esto punto cuando tienes esos sentimientos, ya estás listo. Entonces, si dices que la estás pasando bien en este mundo, no aparecerá ningún maestro. Un hombre me conoció en un pueblo de Estados Unidos. Él dijo, estoy viendo tus conferencias de YouTube, y tú estás diciendo, oh, sigue a un maestro, haz esto, haz esto. Estoy muy feliz. Tengo mucho dinero, una buena casa. Tengo un buen momento. Me estoy divirtiendo. ¿Por qué debería seguir? No tienes que seguir. Mis YouTubes no son para ti. Mis charlas no son para ti. Eres el tipo de persona que no necesita nada de esto. Vete a casa. Ve y disfruta. No lo necesitas. Después de una semana regresó de nuevo. Le dije, ¿qué pasó ahora? Él dice, debo decirte que soy un hombre muy angustiado. Estoy sufriendo. Dije, dijiste que lo tienes todo. Tengo dinero. Tengo una casa. Tengo riquezas. Tengo un trabajo. Tengo un negocio. Tengo todo. Pero no tengo felicidad. Le dije, ¿qué te hace infeliz? Él dijo, ¿conoces las malas relaciones, las malas relaciones con la gente? Me dejaron. A mis amigos no les gusto. ¿Crees que puedo ser feliz? He tenido muchas decepciones. Estoy bajo depresión con todas las cosas que me rodean. Tomo Prozac, un medicamento antidepresivo. ¿Cómo puedes decir que soy feliz? Dije, la semana pasada estuviste feliz. Ahora, de repente, ¿eres infeliz? Él dijo, la semana pasada tuve vergüenza de decirte la verdad. Solo te estaba probando, lo que dirías, que si digo que tengo todo, dirás, no, no, todavía tienes que venir. Y dijiste que no, vete a casa. Me sentí muy animado. Al menos el hombre es honesto, que si soy feliz y me alegro en este mundo, él dijo, ve y diviértete. Este camino espiritual no es para ti. Entonces me di cuenta de que debía contarte mis verdaderos sentimientos en mi corazón. ¿Cuál es la verdad? Da la vuelta al mundo y descubrirás que hay tanta infelicidad. Las personas tienen soledad, infelicidad, depresión, promesas incumplidas, decepciones con las personas. Hice esto por tal y tal. Signo de exclamación abierta, que me hicieron tantos celos. Estos problemas emocionales anulan otras cosas físicas que tienen. Las personas más ricas con las que me he encontrado son las más pobres en su estado de felicidad. Más rico. Grandes celebridades. Celebridades de cine en Hollywood. He visto lo infelices que son, y en la pantalla se ven muy felices. Desde lejos decimos, vaya, son muy afortunados ve y quédate en su casa durante dos días, y descubrirás cómo es su vida. Hay tanta infelicidad, y todos somos realmente buscadores. Nuestra alma siempre anhela algo de verdad, pero nuestra mente nos mantiene ocupados, y no permite que se exprese el anhelo del alma. Cuando el anhelo de tu alma supera los intentos de la mente de ser feliz aquí, entonces estás listo. Cuando esté listo en ese estado, estoy listo con esto cuando su mente y alma puedan decir eso, aparecerá automáticamente un gurú en su vida. Por lo tanto, nunca te preocupes por esto. ¿Qué pasa si aterrizas en un gurú que no es un gurú viviente perfecto? Puede pasar. No sabes si es perfecto o no, y aterrizas en un gurú que no es perfecto. Se ve perfecto porque enseña lo mismo que los gurús perfectos. Él dice lo mismo, se ve igual, de hecho se ve un poco mejor como gurú que el otros. ¿Qué deberías hacer? ¿Deberías intentar averiguarlo? ¿Es perfecto o no? No hay forma de averiguarlo. Si me puedes decir, este hombre es un gurú perfecto, te aceptaré como un gurú perfecto. Eso significa que tienes la capacidad de juzgar a una persona si es un gurú perfecto, entonces debes ser un gurú perfecto tú mismo. Por lo tanto, en nuestro estado, no podemos decir quién es un gurú perfecto. Por lo tanto, el gurú se revela a sí mismo. Si descubres que tienes un gurú que te lleva solo una parte del camino y te deja insatisfecho, es obvio que no fue un gurú perfecto para ti, porque no obtuviste la satisfacción. No sentiste que has llegado a casa. No sentiste que llegaste a tu destino. Pero él te tomó parte del camino. Suficientemente bueno. Si el gurú te lleva a una parte del camino y no te lleva más lejos, ha alcanzado su límite. Ningún gurú puede llevarte más allá de dónde ha ido él mismo. No puede llevarte más allá. Por lo tanto, te llevará tan lejos como ha ido y dice que este es el final. Si todavía estás insatisfecho y dices, esto no es lo que quería un gurú viviente perfecto entrará en su vida solo por la insatisfacción. Es una ley natural. Es una ley que nos prometieron cuando comenzó la creación. No se está inventando ahora. Ha estado allí todo el tiempo. Por lo tanto, nunca te preocupes si el gurú es perfecto o no. Sigue las instrucciones del gurú y ve lo más lejos que puedas. Cuando no puedas ir más allá y aún estés insatisfecho, busca dentro de tu corazón. Quiero más. Quiero más, y obtendrás más. Había un ingeniero, un discípulo del gran maestro. Se llamaba Trilochian. Quiero contarte su historia, porque es una historia típica de muchas personas. Trabajaba como ingeniero en Berma, Rangún, Jingyan, esos lugares, como ingeniero de carreteras. Era un hombre muy tacaño, Canjós. ¿Sabes qué es Canjós? Canjós significa que sacaría una rupia de su bolsillo y laminaría. Gastar o no gastar. Gastar o no gastar. No gastar. Así logró ahorrar treinta mil rupias con un pequeño salario de ingeniero. Sin embargo, su deseo de encontrar un gurú perfecto era tan fuerte que dijo, tengo que encontrar un gurú a alguien le dijo que en Madras, India, hay un Swami que está muy iluminado y puede darte iluminación, y te sentirás feliz. Así que dejó su trabajo, dejó todo en Birmania, vino a la India, fue a Madras y se encontró con ese Swami y dijo, Swamiji, quiero pura iluminación, felicidad, Santi, paz. Quiero todas las cosas buenas que uno puede obtener estando en mi verdadero hogar. Estoy harto de este mundo. Y Swamiji dijo, ciertamente. Puedo darte, pero tienes que pagar un precio. Él dijo, puedo dar cualquier precio. Él dijo, ¿has oído hablar de la historia del rey Hanaki Astabakra? Astabakra le pidió al rey Hanak que diera tres cosas. Da tu riqueza. Dale tu cuerpo. Da tu mente. Te daré el verdadero conocimiento. Yo sigo el mismo sistema. Soy un seguidor de Astabakra, por lo tanto, si quieres un conocimiento verdadero, dame tu cuerpo, dame tu riqueza y dame tu mente. Te daré un verdadero conocimiento. Él dijo, estoy de acuerdo. Él dijo, ¿cuánto dinero tienes? Comencemos con la riqueza primero. Él dijo, he acumulado treinta mil rupias durante todo este período de tiempo. Lentamente, lentamente ahorré. Él dijo, primero, transfiera esas treinta mil rupias a mi cuenta. Tengo que construir un templo y comenzaré con tu dinero. Ese es un buen comienzo, y luego iremos al siguiente paso. Mire a este hombre que no pudo gastar una rupia, transfirió las treinta mil rupias a la cuenta del Swamiji. Tan entusiasta era su deseo de obtener un verdadero conocimiento. Swamiji comenzó a construir el templo. Él dijo, ahora dame tu cuerpo. Él dijo, ¿cómo quieres mi cuerpo? Él dijo, por el bien de la meditación que te enseñaré, el cuerpo debe someterse a una pequeña operación. Te enseñaré Pranayama, ejercicio de respiración, para que puedas respirar una vez con una fosa nasal, alternando con la segunda fosa nasal. 1, 2, 1, 2, así alternativamente. Pero no usará su dedo o su mano, porque si usa sus dedos, la atención se dirigirá a los dedos, y queremos llamar la atención dentro. Por lo tanto, la alternativa debe hacerse desde adentro. La única forma de hacerlo es a través de la lengua. La lengua puede moverse hacia atrás, y la lengua desde adentro, digamos, la lengua de este lado, luego poner la lengua de este lado, para que respire alternativamente desde las dos fosas nasales, y esto requiere que la lengua pueda moverse hacia atrás. La lengua está atada con los tendones enfrente. Él dijo, hay que cortarlos. Entonces el Swamiji abrió su propia boca, y la lengua salió como la lengua de una serpiente. Era tan suelto y grande. Él dijo, realicé esta operación, y ahora puedo retorcer mi lengua y realizar mi pranayama. Tienes que hacer esto. Él dijo, ¿costará mucho? No, no, no. Lo haré. Lo haré. Él dijo, ¿cortarás los tendones? No, no. Usaré papel de lija porque tienes que hacer un sacrificio del cuerpo. Puede que ni siquiera use papel de lija. Puedo usar bichubuti, sarpullido de ortiga, que duele mucho más, pero me llevará un mes hacerlo. Imagina a este hombre, Trilochan, el ingeniero, sometido a esta tortura durante un mes, gritando todos los días que la operación tuvo lugar. Después de un mes su lengua estaba floja, y luego le enseñó a hacer meditación, pranayama, y aprendió todo eso. Luego dijo, ahora dame tu mente y le enseñó a usar la lengua, la respiración y algo de mantra. Entonces tuvo algunas experiencias. Vio destellos de luz. Él vio colores. Vio algunas imágenes y todo eso, nunca satisfecho. Él dijo, no creo que esto sea iluminación. Tengo un poco de experiencia. Swamiji, esto no es iluminación. Swamiji dijo, esto es todo lo que puedo dar. Cualquier cosa más que quieras, tienes que ir a otro lado. No puedo hacer más que esto. Entonces él deambuló. Después de muchos años llegó al gran maestro, y consiguió el Nahame hizo un rápido progreso porque era un buscador muy fuerte. Un ingeniero Saibera bien conocido en el Dera como un buen progreso. En todas partes era humilde, diciendo, Din Dayal. Din Dayal hablaba así. Un día estaba sentado con el gran maestro. Por la noche, en algún momento, algunos de nosotros nos sentamos allí. Estábamos sentados a su alrededor y él dijo, Maharaji, si hubiera sabido que serías mi maestro, no le habría dado esas treinta mil rupias a ese Swami Maharaji se echó a reír. Gran maestro se echó a reír. Él dijo, Trilochan, no lo sabes. El día que viniste a mí, transferí esas treinta mil rupias a mi cuenta. Y luego explicó. Ningún esfuerzo de un discípulo se pierde. Puedes estar con cualquiera. Usted toma tres pasos allí. Cuando llegas a la etapa final con un maestro viviente perfecto, esos tres pasos cuentan igualmente como si estuvieras con ese maestro. Así que nunca te preocupes si tengo un gurú perfecto o no. Eso no es importante. Lo importante es, ¿estás buscando? ¿Estás progresando por dentro? ¿Estás progresando y te sientes más y más satisfecho cada día? Si es así, estás en buena forma. Y si te encuentras atrapado en algún lugar, no puedes ir más lejos. Reza por más. Tal vez vendrá otro gurú, más avanzado, y te llevará más lejos. No es tu trabajo. Tu trabajo es buscar. Busca en el interior. Es el trabajo del gurú por venir. Es el trabajo perfecto del gurú venir en respuesta a tu búsqueda y llevarte. Ese es su papel. Es por eso que están aquí en este mundo, para recoger a los buscadores marcados que están listos para que los lleven a casa. Es por eso que estas pocas cosas que te digo desde mi experiencia, no te preocupes por estas cosas. Solo practica tu meditación como hicimos un poco de práctica aquí. Hágalo a largo plazo. A largo plazo regularmente, todos los días. Te digo que es mejor hacer quince minutos de meditación todos los días que tres horas los fines de semana. Simplemente decir, algún día alcanzaré toda la meditación no es lo mismo porque la meditación se construye sobre sí misma. Todos los días, si lo haces lentamente, lentamente, la meditación de cada día cuenta con la del día siguiente, construye lentamente, lentamente y no te preocupes. Si no puedes hacer dos horas y media, si no puede hacer dos horas, si estás meditando y te sientes bien durante diez minutos y luego te sientes cansado, te duele el cuerpo, no continúes, porque cuando el cuerpo duele, su atención está en los pies, las piernas y los brazos doloridos. ¿De qué sirve esa meditación? Detente. Detente allí y vuelve a hacerlo otra vez, otros diez minutos. Al día siguiente, haz once minutos, y luego haz doce. Aumenta gradualmente, y te sentirás muy cómodo. No seas rígido. No conviertas la espiritualidad en una religión. No lo conviertas en una moda pasajera, no pierdas tu propio sentido común mientras lo haces. Se lo estás haciendo es para ir al interior poniendo atención allí. Si la atención se dispersa a otras cosas, incluido tu cuerpo, no vas a entrar. Es algo inútil si te estás forzando a ti mismo. La meditación de Sant Mat de Surat Sabdi Yoga no es un Hatha Yoga. No es un yoga de obstinación. Debo hacer esto absolutamente porque me han pedido que haga esto, y no sacas nada de eso porque tu atención no se concentra allí. La atención se dirige a tu cuerpo y a otros lugares. Hazlo cómodamente. Relájese tanto como puedas, pero regularmente. Eso es más importante. Así que haz lo que puedas y hazlo regularmente. Será más beneficioso para ti. Espero que todas estas experiencias mías sobre los obstáculos por los que he pasado y los éxitos que tengo, les comparta para que puedan ser útiles para usted. Espero que esto te ayude en tu propio progreso. Si puedo hacer algún servicio, estoy listo para hacerlo porque este es mi seba, no para ti, seba para mi gurú. Lo estoy haciendo por seba a mi gurú. Cualquier seba que me dé, me gusta. Cuando era joven, me dio seba para agarrar un gran abanico, no había electricidad, para ventilar. Normalmente las personas grandes lo hacían. Le dije, ¿puedo? Maharaji, ¿puedo mover este abanico también? Claro, pregunta al seba a dar. Pásale el abanico. El abanico era tan grande como yo. Era un gran fanático, pero lo llevé. Disfruté eso. Disfruté cada seba. Cuando dijo, está bien, abres una clínica homeopática en el Dera y sirves a la gente lo disfruté. Cuando dijo, es tiempo de partición. La gente viene de Pakistán y todo. Párate con un palo afuera. Disfruté eso. No importaba que seba, seba fuera. Seba es seba. No hay nada como seba. Seba se vuelve igual a la meditación si se hace con la misma devoción. Es el amor y la devoción que pones en meditación. Es el amor y la devoción que pones en seba lo que da los resultados. Entonces, lo que estoy haciendo, no pienses que lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo por mí mismo como mi seba para mi gurú, eso es todo lo que estoy haciendo. No pretendo ser nada. No digo la gente me pregunta, ¿eres un gurú? Alguien me preguntó y yo dije, ¿me parezco a uno? ¿Me comporto como tal? No haga esta pregunta. Solo estoy haciendo el servicio a mi gurú. El poder, si está recibiendo ayuda de cualquier palabra que diga o de alguna acción mía, el crédito debe ir a donde pertenece a Azur Maharaj Baba Sawan Singh, gran maestro. Es solo su poder lo que está funcionando. Así que tengo que dar el crédito correctamente donde corresponde, pero espero que lo que sea que diga sea de alguna ayuda para usted. Ha ayudado a las personas. Me di cuenta de que me dicen hoy en día me envían correos electrónicos desde diferentes partes. Ayuda. Incluso YouTube ayuda, dicen. Por supuesto, el crédito para YouTube va a Mark. No sé dónde está Mark. Está sentado justo detrás, el hombre alto allí. Él es responsable de esto. De hecho, estábamos hablando en Punjabi a la hora del almuerzo. Dije mira, porque él vino a mí. Él dijo, quiero poner las conversaciones en YouTube y le dije, ¿cuál es la necesidad? No, no, no. No sabes que hay personas que tienen preguntas, las mismas preguntas que este grupo, el grupo pequeño tiene, y recibirán respuestas. Ahora, de los correos electrónicos, siento que tenía razón. Muchas personas escriben, respondiste a nuestra pregunta cuando se encuentran conmigo, me hablan como si siempre me hubieran conocido porque me han estado viendo. No los conozco porque nunca los he visto, y luego tengo que comportarme como los he visto porque me están hablando muy bien. Sí, te vimos, hace dos años de esto como si me conocieran desde hace dos años, y los estoy viendo por primera vez. Tengo que fingir o hacer una mueca como si también te conociera por dos años. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Esto es todo el trabajo de ese hombre que marca estaba sentado allí, así que si quieres dar crédito, o desacreditar, por estas cosas, dáselo. Pero ahora es un buen amigo mío, muy buen amigo. Hemos pasado mucho tiempo juntos. Viajamos juntos, por lo que ha sido un hombre muy agradable. Él mismo es un buscador maravilloso y un ejemplo para muchas otras personas. Muy feliz de conocerlos a todos. Te doy las bendiciones del gran maestro en este momento, y lo encontrarás útil. ¿Todavía tenemos un poco de parsad? ¿Para aquellos que no lo consiguieron en Pune? ¿Hay alguien aquí que no haya recibido parsad antes? ¿El parsad del gran maestro? Bien, te daremos parsad. Primero, las preguntas y luego el parsad. Debo decirte que las preguntas son muy importantes. Si no haces una pregunta, no puedes tener éxito en la meditación porque las preguntas te perseguirán dentro de tu cabeza porque las preguntas pueden crear una duda, y la duda impide el éxito en la meditación. Debes hacer tus preguntas. Debes satisfacer tu mente antes de poder satisfacer tu alma. Por lo tanto, si tiene alguna pregunta, debe hacerla, debe obtener respuestas a todas sus preguntas, entonces progresará mejor. Sí, ¿cuál es tu pregunta? El gran maestro me dijo que es bueno si un discípulo hace suficiente meditación como para traer la forma radiante, Nurizarov, del maestro en su meditación antes de que el maestro muera físicamente. Si eso sucede, notará que por esa persona el maestro nunca morirá. Cuando el maestro muere físicamente, lo verás más vivo de lo que lo viste en su cuerpo físico. Él está contigo, y confías en ese maestro, que se ve más real de lo que viste en el cuerpo físico, por lo que para ti, el maestro nunca ha muerto. Él viajará contigo. Usted conducirá un automóvil y él se sentará en el asiento de al lado. No sólo lo verás en meditación, lo verás a tu alrededor todo el tiempo. Entonces para ti, ese maestro nunca ha muerto. Es por eso que dijo que es muy bueno para un discípulo hacer suficiente meditación antes de que un maestro fallezca físicamente en su cuerpo físico para manifestarlo en la forma radiante interior. Si no puedes hacer eso y el maestro fallece, entonces se vuelve un poco más difícil, y luego tienes que meditar aún más. Tienes que meditar tres veces más para obtener la forma radiante, pero aún puedes obtenerla, sólo tienes que hacer más. Lo que sucede es que cuando el maestro está vivo, tienes una pregunta, puedes ir al maestro y preguntarle, ¿cuándo él ya murió, a quién vas? Él dice, una vez más, si tuvieras la forma radiante del maestro adentro, él te dará la respuesta exactamente como lo hubiera hecho cuando estuviera vivo. Para que puedas obtener todas las respuestas. Si no has tenido eso, todavía estás tratando de buscarlo y todavía tiene preguntas que hacer, puedes dirigirte a cualquier satsangi de alto rango, a cualquier seguidor de ese maestro, o si es necesario, a otro maestro y hacer esas preguntas. Y obtener las respuestas. Pero tu maestro será quien te inició. Un día, después de obtener la satisfacción de un satsangi avanzado de nivel superior que haya sido declarado avanzado cuando el maestro estaba vivo él puede darle la respuesta, y guiarlo hasta que obtenga la forma radiante del maestro dentro. De lo contrario, puedes consultar a cualquier persona que pienses que sabe más que tú, y eso ayuda. Muy bien, ahora tenemos la parasa. Aquellos que no recibieron parasa antes en Pune pueden venir uno por uno.